La tranquilidad no se negocia, con el tiempo aprenderás a frenar la lengua, a no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te agrada. Entonces aprendes a retirarte, a evitar esos lugares o personas que te hacen sentir incómodo. Y comienzas a proteger tu paz. Tu círculo se vuelve cada vez más pequeño y a su vez más saludable. A esto yo le llamo inteligencia emocional. Hay que aprender a elegir las batallas. No todo el mundo merece tu atención y mucho menos tu compañía. La tranquilidad no se negocia.